bienvenidos a la simple no vale otra semana más martín miñan qué tal estás muy bien cómo estás Alberto tú muy bien bien vamos a hablar del fútbol club barcelona de todas las novedades que hay que como los grandes clubes siempre tiene muchas noticias que contar y que vamos a hablar primero de de messi que posteriormente al vídeo que hicimos la semana pasada pues se confirmó que que va al inter de miami que te parece un poco que que ha llegado a este club y no se haya producido su fichaje por el fútbol club barcelona bueno es una parte un poco de desilusión no porque porque bueno a mí como a todos les hubiera gustado verle una vez más en el barça y que pueda despedirse de la mejor manera y que nos pueda ayudar al final yo creo que nos hubiera ayudado de diferentes maneras pero también dije la semana pasada que si no venía tampoco pasa nada porque ya hay un proyecto deportivo aquí y y ya se ha visto que se puede competir y se puede ganar hasta sin meses entonces a partir de ahí la decisión del inter de miami me parece lógica por su parte y respetable porque es que ya ganó el mundial lo ha ganado todo a nivel de clubes y está en todo su derecho de a sus 36 años que va a tener irse al inter de miami a un sitio donde no tiene ninguna presión y a disfrutar con la familia y que se pueda forrar de todo el dinero que quiera pero lo que sí diré es que a mí no me gustó nada cómo se ha manejado la situación en general tanto de su parte como de su padre porque es que yo no soy de los que cree que yo no separo del todo a jorge messi de leo messi pero cierto es que hay una diferencia pero no no yo creo que también van de la mano en las intenciones pero no de las formas entonces claro esto de de decirle a la porta de que se va a a miami y después salir en prensa a decir de que no de que les encantaría volver sabiendo el propio jorge messi lo que el revuelo que eso va a causar o sea me parece a mí feo feo y las palabras de messi la entrevista bueno no tampoco me encantaron pero como te digo a partir de ahí una decisión lógica y me alegro también de que se haya solucionado entre comillas rápido todo esto si a ver yo creo que messi no quería esperar por una parte porque en la ciencia cierta yo creo que no tenía la conformidad de que su fichaje se pudiera producir al 100% por el fútbol barcelona por la situación económica en la que se encuentra y bueno yo creo que para el proyecto deportivo como tú dices yo creo que obviamente es muy bueno podría haber aportado pero yo creo que es mejor que ya la hora en la era pos messi ya ya pasó creo que está en un proyecto deportivo el barcelona muy bueno y que bueno y que lo que has hecho tú que que pueda dar a disfrutar del fútbol ganar su dinero que es es lógico está en su derecho y a disfrutar de sus últimos años como futbolista sí bueno al final es un poco eso y y trato de si bien tengo mis mis propias molestias inquietudes y teorías en mi cabeza o sea el día de la cena con busquets y jordi alba por ejemplo tengo mis propias teorías y obviamente no las puedo confirmar yo porque yo no estoy adentro pero prefiero como te digo quedarme con lo bueno y quedarme con que bueno al final hay una parte que quería venir de la ilusión pero también entiendo de que también haya sido lo que haya decidido y prefiero quedarme con lo bueno que ha hecho messi que al final es un histórico y es el mejor de la historia tanto del fútbol como del barça pero el barça es es el barça el barça es como institución tiene una grandeza más allá de cualquier futbolista independientemente el que sea messi sea cualquiera y ya tenemos un proyecto en pie que hay que seguir hay que seguir creciendo y y seguir ya con ese ahora que se han ido pique jordi ablo y busquets ya una limpieza total no de todo esa de todo ese ciclo tan ganador y tan tan exitoso no si al final tiene muy buena base para seguir construyendo este proyecto esta temporada con con algún fichaje si quieres comentamos un poco que parece que que ha gestionado de eco a falta de contribución oficial y de ver cómo queda la situación económica que es víctor roque el brasileño que está concentrado con la sección brasileña y que tiene muy buena pinta sí y sobre todo también porque es que es un típico jugador que es que a mí y ves que tiene un hambre futbolística enorme y ves que se gana o sea yo recuerdo que un entrevista dijo que él va al campo como si fuera o sea el fútbol va a los goles como si fuera un plato de comida o sea y está con todo el hambre del mundo y yo yo no creo que esté tan cerca personalmente o sea me quiero creer la información pero yo entiendo de que la situación económica es la que es me creo de que el jugador tiene la ilusión y el deseo de venir al barça pero prefiero prefiero mantener la calma en ese sentido para que después si viene la ilusión sea el doble porque es que no te lo esperas y si no viene bueno tampoco es una desilusión tan grande no porque no te no tienes esa expectativa pero como futbolista me encaja perfectamente en donde sea sinceramente porque es que ves que es un futbolista rápido fuerte joven que es un un chico que tiene ambición real una verdadera ambición por el fútbol más allá de cualquier otra cosa y tiene los pies en el suelo parece que ser que tiene un entorno familiar sano que al final es súper importante en ese sentido sí luego está también el interés en Gundo Ghan y Rubén Neves que sí que parece que se ha caído un poco que nada Gundo Ghan ¿ves posible su fichaje por el Barça o crees que no? bueno me parece que el hecho de que el City haya ganado la Champions ayuda ayuda bastante porque es que al final creo que hace 10 temporadas fue que él perdió la final de Champions con el Dortmund ya perdió otra con el Manchester City hace un par de años y ahora él como capitán puede levantar el título y probar una nueva aventura al final porque serían 6 carreras nuevas serían ya más de 7 temporadas en Manchester y entiendo yo que la familia también le haría una parte de ilusión ir a Barcelona y yo creo que el hecho de el City haber ganado la Champions ayuda pero todavía quiero que pasen unos días y que se confirme de manera oficial porque tampoco como te digo tampoco me quiero hacer tanta ilusión porque después de lo de Messi prefiero mantener la calma que es posible es posible y además tienes el hecho de que tienes esos 3 años que es parecer lo que le importa a él más es estabilidad a nivel personal y bueno ojalá sinceramente ojalá sería para mí la mejor noticia del mundo que pueda llegar libre sería lo mejor y bueno un poco de los fichajes también lo has expuesto públicamente que cree que no va a ser sancionado y que podrá competir en la próxima Champions de la siguiente temporada ¿no? Sí me parece lo más lógico del mundo además porque es que la resolución judicial no parece que vaya a suceder en un buen rato y además es que todos los caminos apuntan a que el Barça no ha cometido una irregularidad como tal o algún tipo de pago para beneficio propio mediante los árbitros más parece según la tesis de la Guardia Civil que ha aceptado la jueza es un tema de blanqueo de capital y en ese caso el perjudicado es el Barça y en sí me parece que esto de sancionar al Barça de por sí sin resolución judicial no me parece correcto porque es que hay un derecho básico universal que es la presunción de inocencia porque es que hasta que un juez no dictamine esto es así esas son las pruebas que hay por ende esto es así me parece que no se debería arriesgar en ese sentido la UEFA porque imagínate que sancionamos al Barça y de pronto ¡pum! o sea que lo que parece que todos los caminos apuntan a que el Barça al contrario no es culpable ha sido víctima de unos individuos que han querido utilizar el Barça por beneficio propio entonces parece eso y me parece lo más lógico y normal uno que se espere y dos según lo que apuntan ahora es que además que ya se veía desde lejos porque es que estas cantidades que pagan la gente suele resumir de simplemente decir 7 millones al segundo de los árbitros pero sin hay mucha letra pequeña en ese sentido de lo que ha pasado con el señor Negreira o sea al final han sido 18 años no es el segundo como tal porque era uno de tres y al final tú divides los pagos y que con eso no me costaría creer de que puedas comprar algún árbitro teniendo en cuenta cuál es el sueldo de estos árbitros en España Sí y la última pregunta que debe hacer o vamos a debatir es el que más está hablando también en las últimas horas es Ansu Fati con Jorge Méndez con la situación y ¿qué crees que va a quedar? que yo sinceramente creo que se va a quedar en el Barça pero creo que sería bueno para él una cesión y que tuviera más minutos Sí o sea para mí yo en Ansu tenía todas las convivencias del mundo y la sigo teniendo creo que todavía está el futbolista ahí a lo mejor no al nivel o no ese nivel exacto antes de la lesión porque es evidente que en cuanto a explosividad tiene un tema físico lo ha perdido eso se puede ver al ojo ya no necesito nada o sea se ve se nota pero también creo que se cometería un error si es que el club se desprende totalmente de él no creo de que sea la mejor idea venderle y ya está porque es que yo todavía creo que yo veo Estrella ahí yo veo Estrella ahí tiene gol y eso no se pierde entonces yo lo que sí veo es que por ejemplo Jorge Méndez creo que no estuvo acertado diciendo que va a ser el próximo golondero yo creo que es un grandísimo futbolista pero decir esa frase tampoco viene mucho a cuento yo creo que le perjudica más al jugador Sí yo creo que está eso pero también o sea esa frase como tal quizás le estás poniendo demasiada presión al futbolista eso es pero también entiendo yo que también es un representante y también entiendo yo un punto de que si sale traspasado van a querer la mayor cantidad posible de traspaso al final porque si es que tú no dices eso por más que nadie se lo crea no puedes tampoco decir cosas negativas sobre él al final yo creo que Ansu lo que debería hacer o lo que le vendría mejor es un año fuera del Barça porque es que la verdad que no solo es un tema aquí de encaje futbolístico que es que vemos que con el esquema este de cuatro centrocampistas no tiene un encaje como tal porque vemos que como nueve le cuesta y bueno por derecha directamente no puede jugar o no 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 se acomoda a ese a ese perfil y yo creo que en general el salir del Barça a un equipo donde él pueda sentirse importante donde él pueda recuperar esa confianza me parecería lo mejor y no tener esa presión porque al final en el Barça estás en un examen constantemente porque un día que no lo hagas bien ya la gente te da por muerto y un día que sí lo haces bien ya eres lo más de lo más y me parece que entrar en este terreno de polos y extremos no me parece sano y yo creo que en ese sentido el jugador salir del Barça sería beneficioso para él también para un tema mental más allá de lo futbolístico que lo futbolístico también o sea es un poco así pues bueno Martín no sé si quieres añadir alguna cosa más sino nos veremos en el próximo vídeo y comentaremos también las últimas noticias del Barcelona sí bueno yo al final en este club siempre pasan cosas siempre y seguro que la siguiente semana nos hablaremos de más novedades y más cosas a ver si es que este tema de las salidas y el mercado avanza porque porque la verdad que bueno evidentemente no todos queremos esta inmediatez de que ya queremos los fichajes de una vez y las salidas ya pero entiendo que también es un proceso largo pero sí hasta el terreno de agosto queda muchísimo sí 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 seguro que sí y vamos a hablar un montón de esto también eso es pues lo dicho muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana chao